Muy buenas noches. Mira, Indira es una muchacha agradecida y le puse el video en el programa no esperando nada a cambio, sino me gustó el video y creo que son de las cosas que como partido y como rmeístas debemos hacer. Miren, entrando en un tema que tiene que ver con el mismo partido, el secretario general del partido, pero antes de decir eso, hay algo que tú dices que me gusta, el que lo quiere todo, lo pierde todo. Y el secretario general del partido está... ¿Quién es? Moya, José Moya, que lo estuvimos por aquí la semana pasada. José Moya, secretario general, en el Ventú, como nosotros lo llamamos, en el coge tú, coge yo. Está proponiendo a un hijo de él para que sea el director de informática, me parece. ¿Hijo o hermano? Hijo o hermano, una de las dos. No manejo claro la información. Me parece que es un hermano. Sí. Para que maneje la informática. El caso es que al amigo Francisco Campuzano no le gustó la idea. A Jean-Claude le toca educación o electoral. Sí, un álodo. Y entonces dice, ¿y a mí qué me toca? Dice el amigo Francisco Campuzano. Que yo le digo, hermano, qué ambición desmedida de poderes que tú tienes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el interés, hermano, de ser el presidente del partido revolucionario moderno? Y también controlar todas las estructuras. Se rumora y se dice, querido hermano, de que tú tienes el partido secuestrado. Es la palabra. ¿Está jodó eso? Y le quiero hacer un llamado a la amiga Carolina Mejía. A que le ponga el ojo a ese muchacho encima. Ese muchacho hay que supervisarlo. Porque ese muchacho tiene unas malicias que no le convienen al partido. Aunque él sea perremeísta. No nos conviene. Tus estrategias para destruir el partido revolucionario moderno. Que no nos benefician en nada, querido hermano. Miren, entrando en otro tema.